Este es un video informativo para avisar que me voy a hacer un nuevo canal Porque yo avisé a través de estos mensajes pero veo que nadie los está tomando en cuenta Así que voy a aprovechar de avisar aquí que me hice un nuevo canal que es este, Chicloso21 Y ahí en este caso llevo de momento estos 3 videos que no es mucho Y también aprovechar de informar que se suscriban a este canal de un amigo Y eso nada más que hice, que me hice un nuevo canal y va a pasar a ser el principal